¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a ver el primer capítulo de la serie ligada al juego de Quantum Break. ¡De Juego de Tronos! ¡De Juego de Tronos! ¡John Snow! ¡Te quiero, John Snow! ¿Qué dice usted? ¡De Quantum Break! Me eliminas, me eliminas de tu canal, me expulsas. Yo que he sido tu padrino en YouTube, en YouTube. No me vayas a besar. ¿Por qué? Porque no me gustan estas mariconadas. Por favor, un respeto a mi audiencia femenina. ¡No! ¿Por qué? Me das miedo. ¿De qué va a ir esto? Cuenta de qué va a ir esto. Venga, pues, como habéis visto en el vídeo anterior, hemos jugado el primer episodio de Quantum Break. Sí. Al final del episodio, hemos llevado al otro personaje, Meñique. Efectivamente. Y hemos tenido que escoger entre dos opciones. Una más dura y una más benevolente. Y nos hemos decantado por la más dura. Yo siempre duro. A ver, yo no es por decir nada, pero siempre duro. Siempre hardcore ahí. Siempre caña. Y estoy hablando de música, no de sexo. Porque si son unos mal pensados. Y es que, piensa muy mal, gente. Motherfucking heavy metal, man. Y es que Jordi es fan de ABBA. Y de Police. Y de Police. Y de Hure. Bueno, pues os explico. Escogimos la opción dura. Y ahora veremos las consecuencias en el capítulo de la serie con actores. Con actores reales. Exacto, actores reales que son, de hecho, salen en el juego. Y que lo van a ver íntegro sin nosotros comentando. Va a ser como ver el episodio de una serie con esta pequeña introducción. Y quizás con un debate, con un coloquio. Al final del capítulo. Al final del capítulo nuestro, ¿vale? Muy bien. Venga, nos vemos al final, ¿no? Al final del vídeo, venga. Os quiero. Yo también os quiero. Pero más que guapas. Tú quédate con los chicos y yo con las chicas. Y así tan contentos. Ya lo sabéis, chicos. Os quiere. A por él. No, no, al revés. Corta, corta. Ya, ya. Se acabó. ¿Qué es lo que quieres? Nombres, testigos, cualquier cosa que pueda implicar a Monarch. ¿Ves a esos dos hombres junto a ti? Bueno. Me pondré de pie y me iré de aquí. Y el que está a tu derecha dará un tiro en tu cabeza. Vete a la mierda. Vete a la mierda. No. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te copio, tengo las coordenadas. Cambio. Tengo las coordenadas. Liam. ¡Vete a la mierda! ¡Ve 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 a la mierda! Ven conmigo. Tu trabajo está incompleto. Hemos perdido comunicación con el transporte de Jack Joyce ¿Cómo pudo pasar? Ahora eso no es importante, solo encuéntralo Winko te intenta dar con la ubicación Qué bien ¿Qué pasa? ¿Qué? Algo está mal La universidad No es así como opera Fue descuidado ¿Acaso tus operaciones han salido bien? Ve a casa Liam Espera la llamada Seguro tu esposa te extraña Esto es un Oficial De Monarch Para uso de sus fuerzas de seguridad Ok, a ver Los servidores del ayuntamiento están en una plataforma distinta a la de Riverport Porque tienen contratistas del gobierno que necesitan acceso en dos direcciones O sea, debilidades Entonces, lo que hay que... ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde qué? ¿Dónde están las debilidades que dices? Cierra la boca, Bren Lo que debemos hacer es identificarnos como un cliente que ya había tenido acceso Pasar a través de los agujeros del firewall Y asumir que los puertos se dejan abiertos Que lo que hay que hacer es usar números de protocolo Y así seguir avanzando ¿Simple? Vamos Por favor Listo ¿Eh? Cámaras de vigilancia, de salpicadero, computadoras en oficinas centrales Podría robar un escáner policial y denunciar como sospechosa a tu mamá ¿Qué carajos es eso? ¿Qué es? ¿Café? Ya sé que es café ¿Qué haces sobre mi escritorio, Brenner? ¿Conoces estas cosas? ¿Sabes qué es? Un portavasos Un portavasos ¿Sí? ¿Hay de estos en Idaho? Ay, yo voy Ah, como sea Úsalo Ahora ¿Me dices que sigue, Brenner? No, no sé Ya sé que no sabes Y me siento mal por ti Lo que haremos ahora Será redactar un correo para el alcalde Ragley Diciéndole que Monark ofrece sus fuerzas de seguridad Las cuales, por supuesto, aceptará Porque en este punto, sin que él lo notara Le atamos las manos cuando estaba distraído Y así, Brenner Tendremos el River por bajo El control de Monark Está increíble Mierda Señor Hatch Habla justo a tiempo Estaba... Wincott ¿Cómo va lo de Joyce? Joyce, sí Yo ya tengo las cámaras Necesito encontrar su sitio Ponte alerta Cuando lo encuentres Contacta a Borg directamente Creo que hay un traidor entre nosotros ¿Traidor? Es... ¿Hola? ¿Sigue ahí? Bueno, que le vaya bien, señor Hatch Gracias ¿Era Martin Hatch? Largo de mi oficina Que te largues de aquí, carajo ¿Dónde? ¿Dónde, diablos? Dame alguna señal, Joyce Gracias ¡Suscríbete al canal! ¿Em? Las cosas están bien en el trabajo. Perdón. Yo solo... Soñé que eras un gato. ¿Un gato? Con unas patas enormes y peludas. Demasiado grandes para tu cuerpo. Era una criatura extraña. Pero sabía que eras tú. Tengo que volver al trabajo pronto. Trabajas más que cualquier gerente de campo en toda la historia de los gerentes de campo. Mi amor, has estado fuera de casa dos días. Tu mami se hace la difícil. Ah, yo... Yo me hago la difícil, ¿eh? Se está haciendo la muy difícil. ¿Qué es esto? No le haces bien al bebé. Ok, ok, ok. Ven. Tus ganas. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. No. 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 Está bien, ve ¿Sí? Borg, hay una pista de Joyce ¿Qué hay? Logré rastrear su transporte hasta un almacén en Burgundy y Wilkins Dentro del perímetro de la zona cero Te envío las coordenadas Tengo que irme La policía de Riverport les está pidiendo a los ciudadanos que no se acerquen ¡Gracias! 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 Liam, esto no es lo que parece ¡Mierda, Beth! En verdad deseaba que no fueras tú Tienes que escucharme Aléjate de la camioneta ¡Aléjate! ¡Ahora! ¡Suelta el arma! No puedo hacerlo En tres segundos yo disparo Tengo muy buenos reflejos Y eres pésima tiradora ¡No! ¡No! ¡Uy, mierda! ¡Huyó! ¿Ves lo que está pasando? Las inestabilidades ¡Más y más! Pero, Beth, ¿qué es? ¿Qué está pasando? El tiempo está colapsando El fin se está acercando Y Joyce puede ser la clave Espera, espera, Beth ¿El fin? ¿El fin de qué? Beth, ¿el fin de qué? ¡Del tiempo! ¡Del tiempo! ¡Del tiempo! De la vida como la conocemos La desaparición del universo entero Y de alguna forma Monarch se ha estado preparando para esto ¿Sabían qué sucedería? Existe algo Llamado protocolo bote salvavidas Puede salvarnos Al menos algunos de nosotros Las manos sobre la cabeza De rodillas Brown Walder No me hagas ordenarlo otra vez Joyce acabó con la mitad de mis hombres ¿Crees que alguien le ayudó? Estamos desarmados Estaba respondiendo a la... ¡Estoy con Monarch! ¡De rodillas! Liam, si me llevan Será el fin para mí Y para ti Ahora Solo haz lo que dices No dejes que nos lleven Si lo haces Nunca encontrarás el bote Piensa en Emily ¡Milájate! 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 El protocolo bote salvavidas ¿Qué es? No sé Pero el doctor Kim Estaba al frente de ello ¿El doctor Kim? Si entrarás a su laboratorio Es imposible Ha estado cerrado Desde que desapareció ¿Conoces a alguien Que pudiera dejarte entrar? Vamos, chicos Aún quedan 40 39 menos Y... Una más Gracias, Fiona ¡Qué asco! ¡Puta! ¡Madre! Liam Burke Te tengo, amigo A Hatch Le encantará esto Mierda Su chico de oro Maldita sea Te tengo Empleados de Monarch Los camiones de comida Se estacionarán afuera A las 2.30 ¡Charlie! Necesito un favor ¿Sí? ¿Puede ser en privado? Eh... Preferiría no hacerlo En tu oficina estaría bien Será muy rápido Sí ¿Y qué pasó con Joyce? Ah, nada de nada Ah, nada de nada O sea que no lo viste ¿O qué? No, Hatch, él... Él me reasignó Quiere que asegure El laboratorio del perímetro En la isla Cree que Joyce Podría ir ahí Me envió para acceder a él ¿Me puedes ayudar? Sí, claro Sí, claro Solo déjame ver qué hacer Gracias ¿Sabes? ¿Es gracioso que digas Que la pista sobre Joyce No sirvió Porque no sé En serio se ve Que estuvo ahí Y ese otro sujeto Se parece a ti Pero eso es raro Porque trabajas para Monarch Y está claro que Que ese tipo No trabaja para Monarch ¿Puedo hacer una cercamía? ¡Ey, ey, ey! Gastarás tiempo matándome Porque acabo de enviar Una alerta de seguridad sobre ti Tienes 20 segundos Estás mintiendo Eres bienvenido a quedarte Y averiguarlo Sabes lo que voy a hacerte Tengo una idea De lo que Monarch Hará contigo En aproximadamente 15 14 13 12 11 10 Suerte, amigo 9 8 Necesitamos todos los puntos Sobre Liam Borg Está armado Y es peligroso Escuchen Está en el nivel B Cerca del desnivel principal Un reparatorio Para los especiales De Monarch Pasigan sus valores Contra la crema Son gratis Dos Con recursos humanos Malditos idiotas No es invencible No es un puto superhéroe Brenner Yo me encargaré Sí, lo sé Lo sé Está en el edificio Estacionamiento sur Repito Estacionamiento sur Cuarto piso Segundo piso Interceptenlo Va hacia la entrada Va hacia la entrada No, por favor Se dirige al sur por Eastman Al sur por Eastman Equipo fantasma Avance usted Casi vuela Atentos Muy tendido Interceptenlo Interceptenlo No 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 Tercera calle Va hacia el callejón Entendido Atorrándolo ¡Arráganlo! ¡No hagáis ningún movimiento! ¡Fuera del vehículo ahora! ¡Muéstranos las manos! ¡Muéstranos las manos! ¡No vayas a hacer ningún movimiento, infancia! ¡Tiene el arma! Bueno, madre mía, cuánto rato ha pasado desde la introducción, ¿eh? No parece que lo hayamos grabado hace 10 segundos, ¿eh? Estoy como impactado de lo que he visto. ¡Increíble! ¡Qué episodio! ¡Qué peliculón! Me gusta mucho, me gusta mucho cuando Jack Sparrow coge la espada y... ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Qué es lo que más te gustó del episodio? Me ha gustado mucho el personaje, no sé cómo se llama, no me acuerdo, que es como... ¡Bork! ¡Bork! De los malos, el bueno. Me ha gustado mucho ese personaje, me parece que tiene carisma, me ha gustado cómo ha luchado, las escenas de acción han estado bien, y me ha sorprendido positivamente. Yo pensaba que sería una puta mierda de serie, la verdad, lo que pensaba, ¿eh? Y me ha sorprendido. No, sí, sí, de hecho, tiene bastante nivel, o sea, presupuesto, se ve. Y los actuales que saben que son todos más o menos famosillos los principales. Sí, no, no, ha estado bien. Queda muy abierto todo, aún no acabo de entender por qué Meñique... ¿Cómo Meñique fue 17 años en el pasado, desde el presente, para fundar este imperio que es Monarch, que parece que gobierna un poco la ciudad o el mundo, no sé, bueno, gobierna algo? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Fue fortuito? Él es lo que estaba buscando, entonces queda un poquito abierto aún, ¿no, verdad? Sí, sí, sí. Y no sé, no acabo de entender, pero sí que me ha gustado lo que es el episodio, me parece entretenido. Sí, sí, sí. Me ha parecido curioso. Dinámico. Dinámico, ¿eh? Divertido. Sí. Muy bien. Y la mujer está bastante buena. ¿Cuál? La mujer del... Prota, bueno, no sé si es Prota. De Bork, sí, Bork. Bork, ese está bastante bien. Me ha gustado esa escena donde le tocaba la pierna. La piernecita. Lo sabía. Pero yo quería un poco de destape, tío. ¿Qué pasa aquí con cuanto a mujer? Yo creo que el destape viene cuando acabemos el vídeo y despidamos en mi cama. No, vas a hacer tú... No quieres, ¿por qué no? Vas a hacer tú con tu novia, a mí no me líes. Esta tontería. Jordi, ¿por qué siempre? Bueno, nos vemos en el tercer vídeo de esta puta serie de mierda en este canal asqueroso. ¿Cómo que...? Sal de aquí. Que la gente quiere verme a mí. A ver, escuchadme una cosa. En el rincón de George y amigos tenéis vídeos buenos. Podéis verlos los martes, los jueves y los domingos. Nada. Este es el segundo vídeo de esta serie de Quantum Break. Y ahora nos veremos de aquí muy poquito en el tercero. Donde ya va a haber gameplay otra vez. ¿De acuerdo? Venga. Adiós. No diga nada tú. No lo estropees. Hola. No, ya está. Ya la has cagao. Iros de aquí. Iros a estudiar. Corta otra vez. Iros a estudiar. No. No.